Día soleado en San Sebastián, dos del Barça jugará esta tarde su partido contra la Real Sociedad de Nanoeta. Un campo difícil siempre para el conjunto blaugrana que vivirá un sábado especial. Acostumbra el equipo a viajar el mismo día de partido. Hoy, esta vez lo hicieron ayer, se han despertado esta mañana, han tenido desayuno voluntario. Están citados a las 12 para almorzar, comer todos juntos. A las 2 y 20 tendrán la charla técnica y posteriormente se desplazarán hacia Nanoeta, donde a las 4 y cuarto está previsto que empiece este partido ante la Real Sociedad.